La Escuela Electoral de Gobernabilidad y el Jurado Nacional de Elecciones invitan al seminario Sistema Anticorrupción y Transparencia en el Estado, dictado por destacados ponentes de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Ministerio Público, ODECMA y la Asociación Civil Transparencia, este 21 de noviembre desde las 8.30 de la mañana en el Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco. Informes al 942-7838-08. Participa. Todos Unidos contra la Corrupción. Ingreso Libre.